Buenas noches, soy Luis Novaresio, hasta las 22. Nos vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortel y Martín Angulo. Como ya lo dije, en un rato más está Juan Grabois. Atención, si sos italiano, estás tramitando ciudadanía italiana o necesitas algo de esto, arroba dicho esto en A24, vamos a hablar con el senador Ricardo Merlo, más todos los títulos que traen mis compañeros. Martín, ¿por dónde vamos nosotros? Vamos a hablar, Luis, de las repercusiones que dejó el fallo que sobreselló a Cristina Kirchner en la causa Otesur y Los Auses, cómo va a continuar ese expediente y las denuncias que se presentaron hoy. Y mientras Cristina fue sobreseída, hoy pidieron condena para el exministro de Planificación Federal, Julio Davidio, para el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, en la causa por los trenes chatarras que el gobierno argentino le compró a España y a Portugal. Rosario, ¿por dónde vamos? Discusiones por la prohibición de pagar en cuota los viajes al exterior. El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó una propuesta. Miguel Pese le dijo que no. De vuelta vuelven a foja cero y a discutir qué se hace con esta medida que generó tanta polémica el viernes. Nacho. Luis, vamos a hablar de la interna detrás del buque de Cabo Verde. ¿Por qué se desató una nueva interna? ¿Quiénes la protagonizan y cómo puede terminar? Sigo recibiendo mapitas de dónde está el buque. Vamos en vivo. Podemos ponerlo. Para avisarle al Ministerio de Salud dónde está. O sea, si quieren le facilitamos el buque. Ahí va el buque. Mirá dónde va el buque. ¿Cuál de todos sería? El que está titilando. Está titilando. El que titila. Está a la altura de... Esperate. Está a la altura de... La plata. De la plata. De la casa de Rosario. Ay, cuidado. Va para el sur. ¿Cómo? Va para el sur. Va para el sur, claro. Está yendo para el sur. No sé, no tengo la menor. Y si Tarragona no sabe, tampoco lo voy a decir. ¿Por qué tenemos que saber nosotros? No es cierto. Bueno, vamos a contarles este caso tremendo. Obviamente que nos tiene conmovidos a todos desde el fin de semana. Y es este chiquito en San Luis que fue asesinado, torturado previamente. Está Daniel Rodríguez, nuestro compañero en San Luis. Hola Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches Luis y bueno a todos en el estudio. La verdad es que estamos en este lugar que es la penitenciaría número uno en la provincia de San Luis, donde en este lugar hoy a las 8 de la mañana, hoy 8 de la mañana, llegaron estas dos mujeres desde la provincia de La Pampa y bueno, fue un gran movimiento. Vinieron con mucha custodia policial y hoy por hoy están aisladas, las han separado del grupo de todas las internas que hay en este lugar. Y es más, recién, recién me acaban de confirmar de que tienen más custodia de la que tiene cualquier interno. Así que eso también llamó la atención. Debe ser por miedo quizás, quizás debe ser por todo lo que sucedió en La Pampa, pero la verdad es que llegaron hoy 8 de la mañana aquí a la provincia de San Luis, estas dos mujeres que han asesinado a Lucio de 5 años. ¿Qué reacción hubo de la gente? Porque vimos lo que ocurría en La Pampa, ¿cómo reaccionó la gente allí, Daniel? Mira, Luis, la verdad es que acá lo que nosotros nos hemos enterado es que mediante redes sociales en la provincia comenzaron a circular versiones de que no tienen que quedarse en este lugar, cómo las van a recibir, hay que hacer una pueblada, vamos a hacer una marcha. Estas mujeres no se merecen estar en San Luis, obviamente que la gente al parecer no la quiere tampoco porque, bueno, a ver, más allá de la gente que está en el exterior de esta penitenciaría, dentro de la penitenciaría hay internas que son mamás. Entonces estas mamás que están presas, obviamente que tampoco la quieren. Así que es fuera de la penitenciaría y dentro de la cárcel hay un malestar en la provincia general de que están estas dos mujeres aquí adentro. Bien. ¿Hubo algún tipo de repercusión, declaración por parte de las autoridades, Daniel? No, simplemente hubo un comunicado a través de las redes del sitio oficial de la agencia de noticias del gobierno donde, bueno, ellos contaban de que a través de un convenio que viene del 2017 con La Pampa, La Pampa por no tener una penitenciaría adecuada para tener un tipo de personas como estas, en este convenio reciben a los internos de La Pampa o de otra provincia, porque creo que son dos o tres provincias que tiene convenio San Luis. Entonces, a raíz de esto, el comunicado dice esto, ¿no? Que reciben a estas dos mujeres que asesinaron a este niño de cinco años por este convenio y porque La Pampa no tendría esta infraestructura de penitenciaría para tenerlas alojadas en esa provincia. Bien. ¿Qué más podés contarnos, Daniel, desde el lugar? Nada, mira, hemos estado todo el día, Luis, acá, la verdad es que hemos visto que han entrado, han salido, hemos hablado con fuentes judiciales, hemos hablado con fuentes de la penitenciaría también, que bueno, tenemos mucha fuente, gracias a Dios, y nos contaban que estaba todo muy tranquilo, hay un enojo, como te decía, que hablan adentro de que están enojadas porque hay estas dos mujeres, están alojadas estas dos mujeres, pero más allá de eso está todo tranquilo, o sea, están aislados, convengamos que están en un sector de aislamiento separadas de todas las internas de la penitenciaría de San Luis. Daniel, completísimo tu informe, muchas gracias por todas las novedades que has aportado, nos vamos a ir a Gabriel Prosperi, que lamentablemente sigue trabajando en un hecho de denuncia de abusos, en este caso de un docente. Gabriel, buenas noches, ¿dónde estás? Buenas noches, Luis, estamos en Quilmes, prácticamente en el centro de Quilmes, en la puerta del Jardín de Infantes de Luz y Fuerza, de la seccional de Luz y Fuerza de aquí de Quilmes. Hoy, al mediodía hubo incidentes muy graves con padres de chicos que concurren a este Jardín de Infantes intentando ingresar a este jardín. Bueno, algo de lo que ha ocurrido, de los argumentos de por qué esos padres querían ingresar, está en esa explicación, en esa leyenda, porque hay un profesor de gimnasia que está acusado de abuso de menores, lamentablemente otro Jardín de Infantes, Luis, con un profesor acusado de abuso de menores, un profesor que hace mucho tiempo que trabaja aquí, 30 años aproximadamente nos decían que ese profesor trabaja aquí. A partir de la denuncia de una chiquita de 4 años, los papás se comunicaron inmediatamente con las autoridades policiales y dejaron justamente el registro de lo que había dicho esta chiquita. A partir de lo que le pasó a este papá, a esta chiquita y a esta denuncia, los otros padres del mismo curso, de la misma salita donde va esta chiquita, hoy vinieron a pedir explicaciones a las autoridades con incidentes graves, más allá de justamente estas leyendas que estamos viendo en el frente de este Jardín de Infantes. Reitero, la denuncia está hecha, ya recorre la vía judicial una chiquita de 4 años, un profesor de gimnasia que ya fue separado de su cargo, pero lamentablemente otra denuncia y otra situación de violencia, de incidentes que se dan en este caso, en este Jardín de Infantes, Luz y Fuerza, de la ciudad de Quintuiz. Estamos viendo mientras charlamos con vos, Gabriel, las imágenes tremendas, que es la gente que intenta hacer justicia por mano propia. Finalmente pudieron ser calmados los papás y los familiares de los chicos ahí en el jardín, ¿verdad? Sí, durante la tarde, después del mediodía, sobre todo después de que se produjeran estos incidentes, hubo una custodia policial permanente aquí. La cosa pasó a mayores con dos mujeres que tuvieron que ser asistidas por personal del SAME y derivadas aquí al Hospital Liriarte de Quilmes con algunos cortes, justamente producto de estos incidentes, de golpes y también de astillado de vidrios dentro del hall principal de este Jardín de Infantes. Lo cierto es que la angustia está dentro de la comunidad educativa porque una chiquita de 4 años que acusa directamente a un profesor, bueno, realmente es una situación muy, pero muy tensa, que ya se está resolviendo, reitero, en la justicia con una denuncia que cursó en la policía de la familia y que ya está en una de las fiscalías de aquí del Departamento Judicial de Quilmes. Gracias, Gabriel. Vamos a volver con vos en cualquier momento. Nos vamos a Cristian Balbo que está en la terminal de cruceros, a donde atracó este buque que ya salió con destino a Puerto Madryn. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Colegas, ya partió, ¿eh? Ya partió este crucero alemán, Hamburg, con 300 pasajeros a bordo y 170 tripulantes marineros hacia Puerto Madryn. Luego va a ir a las Islas del Atlántico Sur y ahí finalizaría este crucero que comenzó hace tres semanas atrás. Esto hay que destacarlo y que tuvo varias irregularidades. Nacho Ortelli te lo decía al comienzo de tu programa. Es decir, por un lado tenés un pasajero que se confirmó que tenía COVID y por otro lado el hecho de que pasó por Cabo Verde, el archipiélago que pertenece al continente africano que se encuentra frente a Senegal. Y cuando llegó, claro, cuando llegó este crucero acá el viernes a las 7 y media de la tarde, las autoridades de Sanidad de Frontera, que hoy, te cuento, se tomó el trabajo el Ministerio del Interior de Guado de Pedro de aclarar que no les pertenece a ellos, que no pertenece a Migraciones, sino que pertenece al Ministerio de Salud, para decir, no tuvimos nada que ver con esto, permitieron que estos pasajeros pudieran desembarcar. Hoy tuvimos contacto con ellos, con cierta distancia, sanitizando el micrófono, entraban y salían permanentemente, desfilaban por aquí delante nuestro los pasajeros que estuvieron recorriendo el centro de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el sábado, un grupito quería ir hasta el aeropuerto de Ezeiza para ya subirse un avión y tomar otro destino. Le dijeron, no, no, señores, vengan para acá, tienen que volver todos a la terminal Quinquela Martín. Partió el crucero de la polémica con un caso positivo que finalmente se determinó que ya había pasado el COVID, aunque continúa aislado hasta el próximo 2 de diciembre. El 11 de noviembre había embarcado este pasajero en Tenerife, España, que después se confirmó a partir del test de antígeno y de PCR que tenía COVID, aunque no se sabe todavía si es la cepa Omicron, la cepa que hoy se está dando a conocer. Bien, gracias Cristian. Nos quedamos allí en la terminal. Nos vamos a Gran Bretaña. Allí nos está escuchando Delfina Mocorrea en el Reino Unido. Varias cosas para preguntarle. Lo primero, qué pasa con la cepa Omicron y la posibilidad de que Gran Bretaña tome medidas como las que tomó Israel del cierre de fronteras y qué pasa con la cuarta dosis de vacunación. Delfina, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches, equipo. Bueno, sí, como bien dijiste, Omicron. Hoy ya se confirmaron 11 casos aquí en el Reino Unido. Los primeros tres provenientes, gente que venía de Sudáfrica o de países africanos, pero lo que empezó a preocupar es que los siguientes ocho ya son transmisión comunitaria, que quiere decir que el virus está acá. Hay 11 por ahora confirmados y a raíz de esto el gobierno inglés finalmente parece que se despertó y empezó a poner restricciones con respecto al COVID. De hecho, a partir de mañana es obligatorio el uso de barbijo en transporte público y en lugares cerrados. Y hoy se anunció, sobre todo Zahid Javid, que es el secretario de Salud Pública aquí en el Reino Unido, anunció que se va a empezar a aplicar la cuarta dosis a todos aquellos que están en riesgo de enfermedad severa y a los inmunosuprimidos. Que bueno, que entran parte del grupo de riesgo, ¿no? También se anunció que se va a empezar a aplicar la tercera dosis, la booster shot, a todos los mayores de 18 años. Hasta la semana pasada era solo los mayores de 40, así que es un avance y también van a empezar a darle la segunda dosis a los mayores de 12 años, que hasta ahora solo calificaban para una sola dosis. La que empezó a cambiar el panorama también se está hablando de que se empiece a vacunar a los mayores de 5 años, que hasta ahora tampoco eran cosas que ni se hablaban, que no estaban ni sobre la mesa. Lo que sí se anunció también es que van a entrar ocho países, en realidad ya entraron a partir de ayer, en la famosa lista roja que tanto hablamos, Luis. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que la Argentina estaba en la lista roja? Bueno, ahora son los países africanos y esto tiene que ver, por supuesto, con la nueva variante, la Omicron, que quiere decir que solo la gente que es residente o ciudadana inglesa puede viajar desde los países del sur de África hacia el Reino Unido y al ingresar van a tener que hacer cuarentena en un hotel y PCR. También cambia para todos los viajeros, o sea, cualquier turista que ingrese al Reino Unido va a tener que hacerse un PCR el día 2 obligatorio. O sea, que se empiezan a ver restricciones no tan severas como en el resto de Europa, no tan severas como en Israel, pero sí se empieza a notar que el gobierno inglés empieza a tomar acciones porque está preocupado. Ahora, lo que se intenta también de comunicar es que no entremos en pánico porque todavía faltan unas semanas hasta que sepamos si esta variante es más peligrosa, no lo es. Sabemos por ahora o pareciera ser hasta ahora más transmisible. Pero hay que esperar y ver qué dicen los especialistas, los científicos que están estudiando en esto. Ahora, como... Sí, perdón, Delfina, te decía, como símbolo, y sigo incluso tus propias crónicas desde Londres, el hecho de la vuelta del barbijo obligatorio da cuenta de la gravedad. Porque te acordás que vos misma decías, ojalá se usaran barbijos en Gran Bretaña, en Londres en particular, y ahora se vuelve con esta obligación, ¿no? Total. Por ahora, la obligación va a ser en lugares cerrados y en transporte público. Y lo que me gustaría ver, Luis, es cuánto se usa. Esto es a partir de mañana. Así que, si querés, la próxima te cuento efectivamente cuánto el inglés adopta el uso del barbijo porque cuando era obligatorio tampoco se usaba tanto en Londres, ¿no? Siempre hablando de la ciudad. Por lo general, en el interior la gente respeta un poco más y se cuida un poco más. Pero en la ciudad, el 60% de las personas usaban barbijo. Entonces, hay que ver qué pasa a partir de mañana. Pero sí hay preocupaciones. Y lo que quería decirles es que hay algo esperanzador. Que se está hablando de que los desarrolladores de vacunas van a poder desarrollar una nueva vacuna en 100 días contra esta nueva cepa en el caso de ser necesaria. Zelfina, como siempre, impecable tu informe. Nos quedamos en contacto con vos allí en Londres. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. En las últimas horas se discutió, Rosario, la posibilidad de que haya un pasaporte sanitario. ¿En general para eventos masivos o también para el transporte público? ¿Dónde estamos? Bueno, actividades en espacios cerrados y eventos masivos era lo que había informado el Gobierno Nacional después de la reunión del COFESA. Todos los ministros de Salud de las provincias se reúnen los viernes y se había empezado a hablar y discutir del pasaporte sanitario. Pero hoy Nicolás Kreplak abrió la discusión diciendo, ojo, no lo discutimos solamente para esto. Puede ser que también se empiece a discutir para transporte público. ¿Hay que discutirlo para la escuela? Bueno, es una discusión que se empieza a dar. Carla Bisotti dijo, no, para nada. Por ahora estamos pensando solamente en estas situaciones. Algo que ya se empezó a dar en distintos países. Incluso Hungría, Austria, Dinamarca fueron los primeros países en aplicarla. La Unión Europea incluso tenía pasaporte sanitario para pasar las fronteras. O sea, hay ciudades, hay países que quizás no lo aplican en su totalidad como Estados Unidos, pero sí ciudades como Nueva York, que ve que en Canadá, alguna ciudad en Rusia. Bueno, se empieza a discutir, sobre todo en las últimas horas, por esta variante Omicron, que se sabe poco, se sabe que es muy contagiosa, pero sobre todo lo que se está esperando es ver cuán resistente o si es inmune a las vacunas. Si sirven estas vacunas, para decirlo torpemente, si estas vacunas sirven para prevenirla y, en su caso, si el desarrollo de una enfermedad es leve, moderado o grave. Bueno, y en eso entra la discusión de que no se puede hacer la vacuna obligatoria. Entonces, este es el paso previo, el pasaporte sanitario, a decir, bueno, chicos, vacúnense. Están priorizándose los menores, por ejemplo, los menores hay un 80% de chicos que se inscribieron, pero hay todavía un 20%. Argentina, la verdad que es un país que empezó a vacunar a menores de edad, incluso antes que países de Europa y países vecinos, pero todavía hay chicos que no se pudieron vacunar, por lo cual este pasaporte sanitario lo que haría es hacer que haya una vacunación masiva. Vamos a hablar con Ricardo Merlo, que es senador italiano-argentino. Hola, Ricardo. Hola, ¿cómo estás? Porque en Italia se instrumentó, funciona el pasaporte sanitario. Funciona, funciona. Así, grosso modo, ¿para qué es obligatorio y cómo funciona? La verdad que hoy para entrar a cualquier lugar, y se hizo sobre todo para los que no se quieren vacunar que se vacunen, evitaron la obligación. Con el pasaporte sanitario uno puede ir a un museo, puede ir a un restaurante, puede ir a tomar un tren, un avión. Están tratando de convencer a los que no se vacunaron, que es donde están los focos más grandes de COVID, que se vacunen. Y esto es una manera. Claro, o sea, ok, no te vacunás, no tenés acceso a estos lugares. No. Ahora vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué pasa a los argentinos que quieren viajar a Italia y tienen solo Sputnik? ¿Qué pasa con la ciudadanía? Hay muchísimos. Ustedes saben que la ciudadanía italiana es la más generosa a la hora de ser transmitida por parte, por vía paterna desde ya y también por vía materna. ¿Qué pasa con aquellos que están haciendo trámites de ciudadanía y que no están llegando? Para resumir, ¿cuándo arrancaría el pasaporte sanitario en la Argentina y para qué? Se empezó a discutir este viernes entre los ministros de Salud. Se va a seguir discutiendo porque ahora las reuniones serán los viernes. Bueno, con esta variante que cambia día a día y que es tan rápido en sus contagios, se está discutiendo ya día a día entre los ministros de Salud a ver cómo se avanza. Cambiamos de tema, salimos un poco de la salud y vamos a hablar de la situación judicial. Este caso de Jaime, Martín. Exactamente, de Ricardo Jaime y de Julio De Vido, para quienes hoy la fiscal federal Gabriela Baigún pidió que sean condenados en un juicio en el que se juzgan varias causas. Cuatro años fue el pedido de prisión para Julio De Vido por la causa, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, trenes que el gobierno argentino compró de esos países y que en rigor nunca pudieron utilizarse porque no funcionaban. Y pidió ocho años de prisión para Ricardo Jaime y el pago de una multa de casi, de un poco más de 15 millones de pesos por cuatro causas para Jaime. Por la causa de los trenes chatarra, por la causa de la utilización de autos oficiales de manera personal, por la causa del Belgrano Carras y por la más importante de todas, la causa de enriquecimiento ilícito, la fiscal dio por probado que tanto Jaime como De Vido cometieron estos delitos, por eso pidió que sean condenados por distintos delitos en común para los dos por la causa de trenes chatarras, el de administración fraudulenta en perjuicio para la administración pública. De Vido y Jaime ya tienen condenas. Los dos fueron condenados por la tragedia de once en juicios distintos, pero ya tienen condenas y además Ricardo Jaime tiene las condenas por una condena en la cual él reconoció su culpabilidad, las dádivas a funcionarios de transporte y también una condena por haber intentado ocultar prueba durante un allanamiento. Con este pedido de condena que hizo hoy la fiscal Baigún, terminó los alegatos de la fiscalía, van ahora a comenzar los alegatos de las defensas y ya recién para el año que viene, el veredicto del Tribunal Oral Federal 6 de Comodropi. Me voy a charlar así, nos sumamos todos con Ricardo Merlo. Gracias formalmente por estar acá. Soy argentino y quiero entrar a Italia. ¿Qué reclamo de sanitario tengo allí? Bueno, hoy no está permitido el turismo. Por lo tanto, para entrar a Italia solo lo pueden hacer los que tienen ciudadanía italiana. En Argentina son un millón setenta mil. Lamentablemente el turismo todavía no se habilitó. Yo calculo que en abril o mayo se va a poder ir como turista un argentino a Italia. Pueden ir si tienen un motivo de trabajo, de familia. Tiene que haber un motivo especial porque hoy el turismo no está permitido. ¿Quieren ir a visitar Venecia? No puedo. No. Soy argentino y no tengo... Hoy no, pero dentro de poco inclusive nosotros hemos logrado y quiero agradecer al diputado Borgesi y al bloque del Maie hemos logrado que también cuando los argentinos puedan ir por turismo se puedan dar la tercera dosis en el aeropuerto mismo y automáticamente les van a dar el Green Pass, o sea, el pasaporte sanitario para poder circular por Italia y por la mayor parte de Europa. Tengo Sputnik y quiero ir. ¿Tengo pasaporte italiano o justifico la razón? Tengo la Sputnik que todavía no está homologada por la OMS o la Comisión Europea de la Salud. ¿Puedo entrar? Llegás a Italia, podés entrar. ¿Qué pasa? Si te quedás con la Sputnik no te van a dejar entrar a ningún lugar. O sea, podés ir a la casa de tus familiares. Pero tenés la posibilidad de darte la tercera dosis en Italia. Muchos iban a Estados Unidos, ahora pueden ir a Italia, sobre todo los que tienen... Hablo de los que tienen ciudadanía italiana. Se dan la tercera dosis en Italia que le van a dar Pfizer o Moderna y a partir de ahí le van a dar el pasaporte sanitario para moverse libremente como cualquier italiano residente en Italia. O sea que la gente Sputnik con tranquilidad y esta fue una gestión que hicieron ustedes... Sí, Sinovac, Sputnik, Sinovac, todas las vacunas. Porque al principio Europa no nos... El problema es que nosotros conseguimos que los italianos en el exterior vacunados puedan venir y tener el Green Pass. Pero después nos dijeron ¿qué hacemos con los que tienen vacunas rusas o chinas? Y bueno, fue una lucha muy grande en el Parlamento italiano y conseguimos que dando una tercera dosis en Italia automáticamente le dan la posibilidad de tener el pasaporte sanitario. Dijiste que hay 1.070.000 nacidos en la Argentina que son ciudadanos italianos. Exactamente. ¿Cuántos más hay que quieren? Y ahora piensa que el Octurno, que el Consulado, que no me atienden, que sé cuántas cosas más. Hay millones, millones. Yo la verdad que tengo que decirlo, los servicios consulares son, y lo digo diplomáticamente, desastrosos. ¿Eso es diplomático? Sí, imagínate lo que son. Pero no por culpa de los diplomáticos. Esto es lo que quiero decirle a la gente. Lo que pasa es que el gobierno actual, el gobierno Draghi, el primer ministro Draghi, ha totalmente abandonado la política para los italianos en el exterior y entonces hacer un trámite hoy en un consulado italiano se ha convertido en una misión imposible. Nosotros estamos luchando, inclusive ahora hay elecciones de cómites, para que todos los cómites tengan una oficina para recibir las quejas y poder tratar de ayudar a la gente para hacer los trámites. Sobre todo, te digo algo, una cosa es hacer un trámite de ciudadanía, pero un italiano que no pueda renovar un pasaporte, que es un documento de viaje, no lo vamos a permitir. El año que viene, si es necesario, vamos a hacer movilizaciones en frente de los consulados, vamos a elevar petitorios al gobierno italiano para que esto cambie. Porque en un momento funcionó, en 20 días uno podía hacer la renovación del pasaporte y ahora la verdad que inclusive anotar un hijo en el consulado, un cambio de domicilio, se ha convertido en una pesadilla. Nosotros estamos muy enojados con el gobierno actual porque realmente ha abandonado la política para los italianos en el exterior. Aparecen publicaciones y más de supuestos gestores que te consiguen un turno. ¿Eso es legal o es un burro importante? Eso es totalmente ilegal. De todos modos, yo lo que quiero decir es que cuando nosotros estuvimos en el gobierno, pusimos en Buenos Aires y en San Pablo, que son los lugares más complicados, videollamadas. De esa manera, prácticamente el tema de vender los turnos desaparece. ¿Pero qué inventaron? Inventaron que hacen un viaje a Italia, lo llevan al comune de origen, hacen ahí una residencia precaria y les hacen la ciudadanía. Así que realmente estamos luchando contra todas esas mafias que venden los turnos y le digo a la gente también que la llevan a Italia y la hacen mentir porque le piden una residencia en Italia que no van a recibir en Italia. Que no se presten a eso y que tengan paciencia y vamos a seguir peleando para que todos los descendientes italianos, porque tienen derecho a ser ciudadanos. El que tiene sangre italiana es italiano. ¿Qué pasa? Repasémoslo. Por vía paterna, si yo demuestro que vengo de Julio César, soy italiano. Literal, literal. No hay límite ninguno. No hay límite. ¿Qué pasa si en cambio fue mi madre o mi abuela la italiana? Lamentablemente hay una ley que los que descienden de italianas que nacieron antes de 1948 no pueden hacer la ciudadanía. Desde el 1 de enero de 1948 la mujer transmite la ciudadanía italiana. Antes no. Y hay un montón de casos de hermanos que unos son italianos y el otro no porque nacieron antes o después. Esto es algo que nosotros estamos también... Lo que pasa es que se cajonea porque es difícil tratarlo porque si se trata el tema este, se abre todo el tema de la ciudadanía y empiezan a discutir yus soli yus sanguinis y empieza una guerra en el Parlamento. Entonces, lamentablemente está cajoneado, pero nosotros... Hay dos maneras. Una es legal. Uno puede poner un abogado y consigue la ciudadanía, pero eso sabemos que cuesta un montón de plata. Y la otra es que seguir la lucha y decirle a la gente que siga insistiendo para conseguir la ciudadanía porque tenemos derecho de la ciudadana italiana todos los que tenemos sangre italiana. Sí, Nacho. Sí. Hacías referencia al gobierno de Draghi que con ese gobierno empeoró todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo para que Draghi tomara esta decisión de desatender a millones de italianos que hay por el mundo? Nosotros tuvimos tres reuniones con Draghi. Yo personalmente estuve tres veces con él. Nosotros le hablamos de italianos en el exterior y él nos hablaba de bancos. Así que las prioridades para el gobierno italiano hoy son otras. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno, hablo del conte 1 y el conte 2, conseguimos 210.000 millones de euros que nos da la Unión Europea e Italia para pasar este periodo de la pandemia. La mitad a fondo perdido. O sea, no se devuelven. Y eso realmente es una gran ventaja. Y bueno, Draghi es una persona muy respetada en Europa, en la Unión Europea, en todos los círculos financieros europeos y está para ver cómo se distribuye ese dinero. Entonces, las políticas para los italianos en el exterior realmente han quedado relegadas. Y además, hoy, el que está encargado de realizar esas políticas es un romano que nunca vio un italiano en el exterior. No lo vio nunca, no vivió. Nosotros nacimos en las asociaciones italianas de voluntariado en el exterior. Conocemos a los italianos que viven en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Centroamérica, en Venezuela, donde he estado varias veces. Y bueno, lamentablemente hoy estamos pasando por este momento, pero en el 2023 va a haber elecciones. Y bueno, ahí la gente va a tener oportunidad de votar y expresarse. Esperemos que cambie esta situación. La verdad que estoy viendo en Arroba ha dicho esto en A24, en el Instagram, solamente en el Instagram. Mira, María Eugenia Postiglione, Mónica Sala, Daniel Frano, todos dicen, no dan turno. Yo sostengo que es una técnica para no dar ciudadanía. O sea, que es el modo administrativo de... Porque la ciudadanía italiana es la más amplia, probablemente, de Europa, junto con la española. Para mí es una técnica para no dar la ciudadanía. Yo, la verdad, que no veo de parte de los cónsules una intencionalidad de no dar la ciudadanía. No, pobres cónsules. Yo, la verdad, que no le alquilo los zapatos. Esto es un embudo, Luis. Porque hay millones de personas que quieren ser ciudadanos italianos y el consulado, por ejemplo, el de Buenos Aires, tiene 80 personas que trabajan en el consulado. Amabilísimos, por cierto. Rosario es el lugar donde hay menos empleados por cantidad de italianos. Y hubo un momento donde la cosa funcionaba. Lo que pasa es que acá falta conducción política y los diplomáticos y los funcionarios necesitan tener una conducción política adecuada. Ahora, sí es cierto, lo hablaba justo este fin de semana con unas amigas que consiguieron la ciudadanía italiana yendo al lugar de origen, o sea, yendo a la localidad de donde eran sus ancestros y ahí la consiguieron mucho más rápido de hacer el trámite acá en Argentina. Yo lo repito, se puede hacer, se puede conseguir, pero tienen que decir que están residiendo allá. Deben mentir, deben decir, me voy a la comuna de mi abuelo. Deberían faltar a la verdad, por decirlo de alguna manera. Ricardo, ¿cuántos argentinos estimás que están en condiciones de pedir la ciudadanía italiana y por estas trabas no pueden? Nosotros tenemos hoy 1.070.000 ítalo-argentinos. 1.070.000. Es la comunidad italiana más numerosa de todo el mundo en Argentina. Buenos Aires es la ciudad, Buenos Aires y alrededores, donde hay más italianos en todo el mundo. Y nosotros calculamos que debe haber de 10 a 15 millones de ítalo-argentinos que tienen el derecho, pero es muy difícil poder resolver el tema si el gobierno italiano no toma las medidas. Habría que crear un municipio prácticamente. Claro. Porque realmente son tantos trámites que es muy difícil. Es impactante la cantidad de mensajes, todos italianísimos. Giselle Balsangiacomo, me entregaron el turno, me lo cancelaron. Leí, tú dices, padre italiano espero. Karina Masoco, que es nuestra compañera, que dice que hace un año que está esperando un turno. O sea, por ahora ninguna solución a la vista. Por ahora no. Yo lo que quisiera es decirle a toda la gente que me escriba a ricardo.merlo.senato.it. Nosotros desde ahí tratamos de ayudar para ir resolviendo... Sabés lo que estás haciendo. Sí, se va a explotar el mail. No, no, le quiero explotar el mail. Por favor ponga el graph para que le estacen. Tenemos tres personas que están trabajando, sobre todo los temas de renovación de pasaporte. Porque hay, por ejemplo, un italiano que nació en Italia y no tiene la ciudadanía argentina. Si no le renuevan el pasaporte, está encerrado en Argentina. No puede viajar. ¿Qué pasa? Acá mirá, nos están preguntando muchos, los que se naturalizaron argentinos, porque en una época, o sea, un abuelo, todo línea paterna, pero que particularmente me acuerdo de la época desde el 46 hasta después del 55, te hacían naturalizar al argentino para tener un trabajo en el Estado y renunciaba a la ciudadanía italiana. Lamentablemente los que renunciaron a la ciudadanía no pueden transmitirla y es muy difícil obtenerla nuevamente. Tienen que poner un abogado, que es caro, que es en Italia y que bueno, es difícil. Tengo ciudadanía, pero no puedo sacar el pasaporte. ¿Puedo viajar a Italia? Con el pasaporte argentino va a ser difícil. Tendría que sacar el pasaporte. Si es ciudadano, que escriba ricardo.merlo.senato.it y nosotros vamos a tratar de resolverlo. De estas cosas muy puntuales, hay un registro civil que se llama Anágrafo, el aire, Anágrafo italiano residente al Éstero, dice, estoy inscrito ahí, pero no me dan el pasaporte. ¿Puedo ir a Italia con solo estar inscrito en el aire? Tienen que sacar el pasaporte. El pasaporte es un trámite donde le dan un documento de viaje. Hay que sacar el pasaporte. Pero no te lo dan. Hay que insistir, hay que tratar de sacar el turno. Hay diferentes lugares. Por una cosa es Buenos Aires, otra cosa es Rosario, otra cosa es Morón, otra Mendoza. Hay diferentes consulados y hay mucha demanda en algunos consulados como Buenos Aires y Rosario donde explota la cantidad de italianos. Ahora, Ricardo, puede ser una pregunta obvia, pero entiendo que le puede ser útil a la gente. Decías, si es por lado paterno, puede reclamar la ciudadanía, aunque sus antecesores más inmediatos no hayan sacado esa ciudadanía. Si el bisabuelo era italiano y el padre no pidió la ciudadanía, ¿puede sacarla igual? Exactamente. Tenemos una ley, como decía Luis, muy generosa. Y uno que puede demostrar que es descendiente de Cristóbal Colón puede sacar la ciudadanía. Así que lo que tienen que hacer es juntar, porque acá no hay vuelta. Claro, que hay que juntar. Ahí está. Para que no. No, no, no. Que hay que juntar, eso habría que hablarlo con algún especialista. Pero tienen que demostrar que son descendientes de la persona que vivía en Italia. Lo importante acá es saber que si no están los papeles, no la pueden hacer. Acá no hay vuelta, no hay maneras, no hay ninguna forma de hacerla, sino está todo dentro de la ley en este caso. Acá nos dicen, bueno, por línea materna, la transmisión de la ciudadanía es solo para los hijos nacidos después del 1 de enero del 48. Correcto. Es lo que dijimos, efectivamente. Beatriz, digo, el niño o la niña debe haber nacido luego del 1 de enero del 48. ¿Cuándo puedo ser italiano si mi esposa es italiana? Dice Ricardo. Lamentablemente, esta no es una buena noticia, hace dos años se hizo una ley que no se puede transmitir más la ciudadanía por matrimonio, salvo que la persona que se casó con el italiano tenga el B1 de italiano. O sea, lo obligan a que tenga un mínimo de cultura y lengua italiana. Bueno, no está mal. No está mal. A mí me parece que en Estados Unidos cuando rendís la ciudadanía tenés que rendir constitución y demás. Nosotros estábamos en el gobierno, veíamos que había mucha ciudadanía que se hacía también en Centroamérica, porque acá estamos pensando que hay 6 millones de italianos en todo el mundo y hay 60 millones de descendientes italianos en todo el mundo. Así que esto creo que fue una medida que de alguna manera la gente que quiere ser italiana por matrimonio va a tener que aprender italiano, ir a la Dante o a alguna escuela italiana y dar el examen. Bueno, está mal. Se lo decimos también a mi esposo, que de paso quiero agradecer especialmente al cónsul Marco Petaco aquí del consulado de Buenos Aires, porque claro, en el sitio de internet pone cónsuge y no había Cristo que entendieran que decían mujer. Y aseguro que Braulio no lo es. Entonces digo, todavía, claro, claro, es un lío. O sea, todavía hay que actualizar, ayornar la cosa. Pero lo vamos a ayornar eso porque es una discriminación inaceptable y seguramente... No, al cónsul se reportó con todo esto. La naturalización masiva de 1927, claro, esto que decíamos, muchos italianos que se naturalizaron porque si no... Es lo mismo, es lo mismo. Están fritos con este tema. No me llegaron las boletas para votar al comité. Pues están votando en este momento los comités de la inmigración italiana, ¿no? Es importante que la gente participe, vote, los que se inscribieron y todavía no votaron, que voten. Nosotros, el MAI, el Movimiento Asociativo Italiano en el Exterior, que es un movimiento que nació como movimiento cultural en Argentina y después se convirtió en un movimiento político, participamos en estas elecciones y a nosotros nos ayudaría mucho que voten y que participen porque también le demostramos a Italia que hay ganas de participar y hay interés. No me llegaron los sobres a casa, ¿qué hago? Tiene que ir al consulado a reclamarlo. Reconquista 572. ¿Se va directamente por la entrada, por la ventaja y te dan los...? Uno va al consulado y si está inscripto en el padrón, esto es si se inscribió. Si no se inscribió, no puede votar porque en esta elección está, se llama la inversión de la inscripción, ¿no? Claro. Para votar se tenían que escribir. Hay mucha gente que está preguntando, esto es información la que estamos dando comer, lo digo, ahora te pido opinión. Gente que sueña con emigrar a Italia creyendo que hoy es sencillo. ¿Me das tu opinión? Bueno, Italia es un país maravilloso, hermoso, un país donde uno va de vacaciones y realmente no termina nunca de conocerlo. Ahora, ir a Italia, ir a trabajar a Italia, instalarse en Italia, no es una cosa simple desde todos los puntos de vista. No es una cosa que uno vaya, encuentra trabajo enseguida, también la vida hay un coste de vida bastante alto en euros porque uno dice ganan 1.500 euros, pero cuánto vale un alquiler, cuánto vale el costo de los medicamentos, por eso que yo digo, sí, se puede ir, es un país abierto, es un país muy lindo, pero no es tan fácil como se cree, ¿no? Hay mucha gente que fue, que le fue muy bien, yo hace mucho tiempo que voy, vengo de Italia, me encanta Italia, pero yo para vivir prefiero Argentina. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Debe ser porque estoy acostumbrado a mis amigos, no, a mis amigos, mi familia, me encanta el fútbol, yo jugué al fútbol y me encanta el fútbol argentino, el fútbol italiano es demasiado táctico, hay un montón de cuestiones que a mí me hacen que yo, me guste mucho la Argentina, a pesar de que Italia es mi segunda patria, la amo y vivo allá y estoy comodísimo. Está habiendo un chico 25, una chica de 25, 30 años que dice, por el motivo que sea, para los que somos hijos de inmigrantes o nietos, pero digo, los que estuvimos tan presentes, ser un emigrado no es fácil. No es fácil, pero yo les digo que a los 25, 30, 35 años que prueben. Hay mucha gente que le ha ido bien. Es fácil, digamos, lo que planteamos recién, Si vas a algún trabajo que sea de lavacopas o del que sea vas a conseguir o qué? Bueno, yo estudié en Italia, estaba en la Universidad de Padova y a la noche trabajaba, trabajaba, laboraba, me salí en Italia, trabajaba de lavacopas en un lugar y ganaba buen dinero en ese momento. Yo estudiaba y trabajaba. Y bueno, hay mucha gente que fue y le fue muy bien y hay otra gente, mucha gente que fue y no le fue tan bien. Por eso que depende de cada uno y yo digo, la experiencia es háganla, pero bueno, después está la posibilidad de volver, no es como antes que tenía 60 días de viaje en un barco. Ahora en un avión se puede venir en 10 horas, 12 horas. Ricardo, por esa relación tan estrecha que hay entre Argentina e Italia, para un argentino que va a probar suerte a Italia, por su condición de argentino, ¿tiene más posibilidades el italiano es más receptivo con el argentino que por ahí con otros migrantes? Mirá, yo creo realmente que sí, sobre todo a los que tienen ciudadanía italiana y además en algunos lugares de Italia el argentino es recibido. El sur, por ejemplo. Nápoles. En el sur, Nápoles y otros lugares. Yo creo que sí, la verdad que me parece que se van a sentir muy cómodos. Los dos países, según mi opinión, se puede estar equivocada. Según mi opinión son Italia y España. Después ir a Alemania es muy difícil, Francia es muy difícil, Portugal poco menos. La verdad que uno en España o en Italia se siente muy cómodo. La verdad que estoy impresionado en la cantidad de mensajes. De paso, Ricardo, así lo ponemos en graf, ricardo.merlo arroba senato.it ricardo.merlo arroba quióchola senato.it es el modo para escribirle con todo esto, entre ellos Karina Mazocco. Si no la hacen ciudadano italiano de Mazocco, me caso, ya me casé. No, pero digo, claro, tranquilamente me puedo. Tiene que estudiar italiano ahora para que. Le enseño, sin ningún... Bueno, y acuérdense que si se inscribieron para votar, vayan a votar. Ricardo representa al Maie, que por supuesto está participando en muchos consulados en Rosario, en Lomas de Zamora, ahí está nuestra compañera. Mendoza, Morón, Bahía Blanca, La Plata, Cámara del Plata, en todos lados estamos presentes. Última, muy cortita. ¿Quién integra hoy la coalición de gobierno que preside Draghi? Cuando cayó el segundo gobierno Conte, se hizo un gobierno de unidad nacional, se puso a Mario Draghi como presidente, como premier, y todas las fuerzas políticas, salvo Fratelli d'Italia, que es una fuerza de derecha, están todas dentro del gobierno porque es un gobierno de unidad nacional y el presidente Matarella, dentro de poco tenemos elección de presidente, nos pidió a todos que tratemos de apoyar este momento porque era el post-pandemia y la verdad que tuvimos que hacer un sacrificio porque algunos no se llevan bien y tratar de apoyar este gobierno. Bueno, gracias Ricardo. Gracias a él. Ricardo.merlo arroba senato.it para comunicarle otra vez mucho. Un placer verte. Gracias, un placer para mí. Cambiamos de tema y hablamos de la eterna interna de Juntos por el Cambio que protagonizan ¿quién, Nacho? Bueno, en este caso parece estar acercándose Mauricio Macri y Lilita Carrió pero tiene que ver con la interna, Luis, porque Lilita Carrió disparó para todos los frentes este fin de semana, se cumplieron 20 años del lanzamiento de la coalición cívica y ¿por qué digo que parecen acercarse Lilita Carrió y Mauricio Macri? Bueno, porque las diferencias de Lilita Carrió con un sector de Juntos por el Cambio aparece Mauricio Macri asusando esas diferencias y obviamente sacando un poco de provecho. Hubo elogios mutuos entre Lilita Carrió y Mauricio Macri. Lilita Carrió dijo no tiene doble cara, es el político que menos me mintió y obviamente habló de un nuevo contrato moral de cara a 2023. Esto lo tomó Mauricio Macri, vos sabés Luis que está jugando también un poco la interna Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta, todavía no se sabe qué quiere ser Macri, algunos dicen no quiere ser más candidato a presidente, otros dicen se la va a pelear a Larreta hasta el final y utilizó de alguna manera esto que declaró Lilita Carrió, posteó lo que había declarado Lilita Carrió y dijo sin un nuevo contrato moral vamos al que se vayan todos marcando una diferencia no solamente con Horacio Rodríguez Larreta, Lilita Carrió había planteado diferencias con Larreta por su amistad con Sergio Massa también con algunos juntos por el cambio como Rogelio Frigerio dijo lo tuve que denunciar aunque es lindo lo tuve que denunciar Frigerio enfrentado o cuestionado en su momento por Mauricio Macri o el entorno más cercano a Macri el marcospenismo y están de alguna manera coqueteando Lilita Carrió con Macri a ver esto en qué va a redundar ambos dicen estar retirados públicamente Lilita Carrió dice yo estoy retirada Macri dice yo estoy viendo no quiero ser pero tal vez si me necesitan así que están jugando más o menos a la misma al radicalismo un límite Facundo Manes generó mucho ruido en el entorno de Mauricio Macri que se haya lanzado más allá de los elogios públicos que hizo Macri hay que ver cómo va a terminar parecen hoy estar acercándose pero más por las diferencias que hay en Juntos por el Cambio que por una cuestión de amistad ya está sentado enseguida me voy a sentar a charlar con Juan Grabois ¿qué haces Juan? ¿cómo andas Luis? dos cosas primero las bermudas peor los zapatos que la bermuda peor ah los zapatos no los había visto qué bolude qué difícil qué es esto qué difícil qué es esto preferís que te pregunte por las bermudas o qué pensás de Elisa Carrió no se va cambiando se retiró como 50 veces ya el contrato moral le dice un día mafioso el otro día que es el que menos le mintió le mintió un par de veces entonces me parece una cosa muy extraña se vayan todos ella estuvo en el gobierno de la alianza hasta pocos meses antes de la caída yo me acuerdo porque yo estaba el 20 de diciembre ahí en la plaza de mayo así que me acuerdo bien bueno ahora voy a sentar para charlar de todo un poco hablamos del tema prohibición de cuotas en materia de servicios turísticos y pasajes aéreos ¿puede haber alguna novedad con esto Rosario? bueno ¿quién no habló de la prohibición de cuotas? ¿quién no salió a bancar la prohibición de cuotas del Banco Central? el ministro de economía Martín Guzmán está callado no habló sobre esto el fin de semana se evaluaron distintas alternativas para ver para tratar de buscar una medida que sea un poquito mejor no tan antipática como la prohibición de las cuotas Martín Guzmán levantó la mano y dijo pongamos cuotas con interés ese era el proyecto bueno vamos a evaluarlo ponemos cuotas con interés un interés alto entonces no es tan antipático como la prohibición de las cuotas llegaron con los paper a Miguel Pese y le dijeron le dijo de ninguna manera claro el siente central por las dudas hay un inconveniente que cuál es no tengo dólares no Pese lo que puede hacer es poner un interés alto pero y puede poner un límite a ese interés pero no marcar cuál puede ser el interés mínimo entonces él puede decir bueno el interés más alto puede ser 50% pero después las tarjetas pueden decir no pero yo voy a poner un 3% y estamos en la misma que antes es decir él puede limitar hacia arriba pero no puede limitar hacia abajo por lo cual agarraron los papeles de vuelta y dijeron no hay alternativas están de vuelta evaluando o viendo qué es lo que hacen o viendo qué es lo que hacen que no te enfoque la cámara un día no estaba explicando que hicieron con el papel se lo guardaron se lo llevaron y están evaluando ahora entonces qué hacen o si finalmente llegan al principio de diciembre diciendo bueno hay un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional levantamos directamente la medida hay una información urgente en A24 Martín Angulo José Pereira el abogado del menor de 17 años acusado de golpear y dejar en terapia intensiva al playero Arturo López presentó su renuncia para seguir defendiendo al menor de edad se retira de la causa el abogado del chico que está prófugo de la justicia con un pedido de detención desde el sábado pasado y que todavía no fue encontrado ¿por qué el abogado deja la causa? ¿por qué renuncia a su defensa? porque sostiene que no comparte la estrategia de la familia del chico de no presentarse ante la justicia tal cual fue el requerimiento con la orden de detención el abogado habla de una situación de incertidumbre que no comparte y que por lo tanto toma la decisión de formalmente dejar la defensa de este chico menor de 17 años que como se ve en las imágenes hace dos semanas golpeó de esta manera a Arturo López el playero de una playa de estacionamiento del microcentro que todavía con algún grado de mejor en su situación sigue internado muy grave en terapia intensiva la verdad es que volver a ver estas imágenes que pasamos es impactante de cómo reacciona por un rayón que había recibido en el auto esta persona ahí lo estamos viendo inclusive una de las hijas del playero contó que previo al golpe su papá le estaba ofreciendo las cámaras de seguridad del lugar del estacionamiento para ver qué es lo que había pasado para que las pueda presentar ante el seguro y sin embargo tiene esta salvaje reacción que lo tiene a Arturo López internado todavía muy grave y en terapia intensiva me siento con Juan Grauiz qué haces cómo estás bien bien vos tanto tiempo cierto hace mucho que no nos vemos venís de Canosa pero no importa te voy a hacer una escenita como soy hijo único ¿me entendés? no está enojada conmigo ¿está enojada? sí ¿por qué? bueno se dio toda una situación ¿querés que te la cuente? sí dale ella hizo una dio una noticia falsa sobre Ofelia Fernández que es de mi agrupación del Frente Patria Grande legisladora de la ciudad sí dijo que Ofelia había recibido 300.000 euros del gobierno para ir a un congreso en España un congreso a la que había sido invitada por una fundación tuvo un utilito muy barato y muy abusteramente fue ella es una legisladora fue la más joven de América Latina y que una piba muy talentosa y muy esforzada y además dona su sueldo la mitad de su sueldo a causas nobles yo siempre me llevé bien con Viviana de hecho a ayudar a nuestros comedores le avisé y le dije que se retractara porque bueno yo soy abogado no quiso y bueno tengo que patrocinarlo Ofelia yo tengo que defender a una piba que a esa edad ¿ya le iniciaste la demanda a Canosa o la vas a iniciar? sí, no le hicimos la mediación lo único que estamos pidiendo es que se retracte porque fue una noticia falsa ella sabe que es mentira lo que dijo y es un tema duro este de jugar tanto con el honor de la gente con el buen nombre sin ningún sustento fáctico de hecho estoy formando un grupito de estudiantes primero tenía dudas porque viste hay una tensión con la libertad de expresión pero cuando ya son hechos que no suceden cuando ya empieza es siempre post o sea debe ser de hecho lógico no la gran Capitanich que te pide monitorear los medios no, no, post post, no la censura previa nunca pero cuando cuando se te imputan hechos que no existen el otro día leí que un tipo que se llama Tetaz que también le voy a hacer ahora una demanda decía Grabois coerciona a la gente para ir a las movilizaciones amenazándola con quitarle un beneficio social se me está imputando un hecho yo nunca en mi vida hice eso Grabois vive de dinero que le quita a los pobres siempre vive de mi trabajo en el sector privado en editoriales dando clases en la facultad desde los 18 años que trabajo tengo mis aportes por suerte porque en general trabajé en blanco el que quiere entrar a la ANSES los puede ver y en medios de comunicación he tenido que soportar horas y horas y horas igual que Ofelia igual que un montón de personas de un palo y del otro porque es gratuito dañar así a la gente yo creo que no debe ser gratuito y hay que hacer el reclamo posterior a mi lo que me preocupa es este tufo de porque hay algunos que usan esto para calumniar denostar o lo que fuera vamos a organizar un control previo para que la gente bien diga que se publicaron o no se publicaron eso está muy mal pero a posteriori no puede ser gratuito jugar con la dignidad de las personas estoy totalmente de acuerdo no está bien eso no está bien sobre todo con hechos que no suceden ¿sos albertista o cristinista? ninguna de las dos cosas humanista no soy ni albertista ni cristinista soy humanista ¿y qué representación tiene hoy el humanismo aparte de vos y la CETEP digamos ¿quién representa hoy? digo ¿este gobierno te representa? soy parte de la coalición que es el frente de todos y en la coalición hay una diversidad muy grande de pensamiento no me siento plenamente representado por ninguna de las alas preponderantes del gobierno hay algunos elementos que son estructurantes del sistema político argentino por ejemplo el extractivismo que es casi un pacto tácito que hay en la clase política y empresaria y mediática en el país de temas que no se discuten por ejemplo el patrón agro-minero-exportador de nuestro país vaca muerta la soja la minería parece que eso no se discute se puede discutir un puntito más de retención un puntito menos pero el modelo sojero no se discute la Argentina durante la pandemia se desmontaron miles de hectáreas pero no me queda que vos proponés que no se haga más esta explotación intensiva de soja pero desde luego o sea a ver solamente en la Argentina nos enorgullecemos de ser uno de los principales exportadores de soja del mundo es una cosa absolutamente ridícula en Europa que son los países los países que se miran con admiración desde acá están asorados por el desmonte que hay en nuestro país va a ser sancionado en breve por por el digamos la la fragante destrucción de los bosques nativos de los humedales la quema que hay en Salta en Formosa en Jujuy el avance absolutamente irrestricto de 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 es que no te representa ninguna de las alas dijiste creo que textualmente no plenamente después desde luego tengo más afinidad con determinadas políticas o ideas de distintos desde luego estoy muchísimo más cerca del frente de todos que del macrismo que me parece que ha sido asumo muy muy malo y la interna del frente de todos porque hay o sea vos no me vas a negar que una interna yo creo que 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 está sobreinterpretado eso y mal interpretado yo creo que hay un gobierno que tiene en Argentina hay un poder Argentina es un país hiperpresidencialista hiperpresidencial y lo que plantea Cristina Fernández en su carta de que la lapicera la tiene el presidente yo a veces cuando leo las cartas siento representado cosas que yo he dicho el presidente siempre tuvo la lapicera es quien designa a los ministros quien define las políticas principales la renunciaron en el gabinete para que si no cambiaban como quería o sea dame un ejemplo Guado no no pero dame un ejemplo de algún cambio que quería Feletti Cristina Feletti la asunción de Feletti fue Cristina y quien por quien cambió Feletti quien estaba antes de Feletti Pablo Español y de quien era Pablo Español de Kicillof bueno Justicia perdón y Kicillof de quien es ANSES la verdad de quien es Justicia Suponía que era de Cristina pero se lo intervino con Insaurralde entonces ves que no es tan fácil no es tan lineal si Paula Español es la albertista porque antes de que lo pongan a Feletti Paula Español es la espada de Cristina era la moreno con pollera entonces después se fue para Paula Español Soria es Cristinista pero me estás cargando vos sabés la historia de los Soria pero flaco no tenés idea de la política argentina vos sabés que Soria es albertista vos conocés Río Negro no pero no tiene nada que ver si vos querés dividir el mundo entre Cristinistas y albertistas no sabés lo que es el peronismo no sabés papá lo que es la historia de los Soria no conocés Río Negro no conocés Río Negro pero lo dividió en frente de todos no funciona así el mundo no se divide en blanco y negro Cristinistas y albertistas avisale a Cristina Soria no avisale que el mundo no se divide entre los malos y los buenos hoy los albertistas están de le pinchar al kirnerismo Soria no por eso eso es una sobre interpretación mala de bajo vuelo berreta de los medios de comunicación yo entiendo le dan letra a los medios de comunicación hay necesidad de achatar la realidad para poder encastrarla en los formatos de los medios yo no lo quiero chicanear pero es muy berreta decir que Soria Soria ¿de quién es? no es berreta pero Soria es del peronismo rionegrino que es un mundo a ver es como decir que la gente del SBPN es de Cristina por favor pero Juan no hagamos una discusión de Soria a vos no te parece que no hay una movida interna potente no sobre explicada por los medios cuando después de perder las elecciones de las PASO la vicepresidenta de la nación le hace renunciar desde su ministro interior hasta su gabinete voy a dar un ejemplo de las malas interpretaciones ¿no pasó eso? ¿cuál fue el hit de los últimos días sobre la ley de pases? contestamente ¿no pasó eso? ¿qué cosa? que hubo una no quiero decir un golpe palaciego hubo un sector muy importante de la coalición dentro del cual me cuento que antes y después de las PASO Cristina hablará por por ella misma yo hablo por mí ¿qué dijimos? antes y después este rumbo es un rumbo equivocado este rumbo es un rumbo equivocado el de hoy 29 de noviembre ¿es equivocado? es un poco menos equivocado que el anterior se necesita cambio de personas de prioridades de políticas se necesita un cambio es un poco menos equivocado que el día anterior a las PASO vamos a decir es decir la derrota de las PASO sirvió para corregir un poquito un rumbo equivocado ¿y la derrota de las Abiertas? la derrota de las Abiertas que fue una derrota y una remontada es decir yo creo que hubo una remontada porque hubo una pequeña mejora en algunas políticas en una orientación y un discurso más firme con algunos sectores del poder real esa es mi interpretación me puede estar equivocando o me puedo no estar equivocando pero es mi interpretación yo creo que fue las PASO entre otras cosas fue parte de un sentido de insatisfacción en una parte importante de la electorada del Frente de Todos y en una parte importante de la militancia del Frente de Todos la dirigencia política de la Argentina con Alberto no 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 te entusiasmo no salto en una pata por los dirigentes políticos del país ¿no? 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 y por más que la respete y admire la historia de Cristina tampoco es que pienso que Cristina es el liderazgo del futuro ¿eh? tampoco pienso eso creo que tienen que aparecer liderazgos nuevos Cristina ya fue dos veces presidente ¿qué va a ser dos veces más? ¿Cristina ya fue? no, no fue pero yo no creo que ese sea el liderazgo del futuro ¿qué querés que te diga? no, me parece bárbaro que lo diga te van a sacar correr saber cómo te va a venir ¿qué querés que te diga? creo que es un liderazgo del presente pero no creo que tenga que ser el liderazgo del futuro para eternamente definir el futuro que es 20-23 no sé 20-23 20-27 no sé ¿lo votarías en la reelección Alberto? no en las generales sí si gana las PASO sí pero igual el 20-23 falta un montón chabón o sea ¿sabés las cosas que pueden pasar en este país? contame ¿sabés las cosas que pueden pasar en el mundo? pero pará te quiero devolver a las malas interpretaciones berretas interpretaciones de los medios y de la política el hit de los últimos 40 porque estuve bastante de protagonista de ese hit de las últimas horas ley de envases ¿escuchaste algo? ¿escucharon algo de las leyes de envases? ¿qué? ¿qué era la ley de envases? título de todos los diarios decilo vos la caja de Grabois ¿y quién más? alguien más la caja no era solo de Grabois la compartía con otro la caja de Grabois y Máximo Kirchner obvio ¿quiénes más podían tener caja? el hijo de puta de Grabois que vive de los pobres y el otro Máximo Kirchner de la Playstation no los dos con las cajas Máximo Kirchner leyó la ley una ley que había una ley que la firmó Culfas Alberto Fernández Cabandié y Fedorovski o sea el albertismo de Paladar Negro el masismo Paladar Negro y el propio presidente de la nación y el pobre Máximo vino a una presentación a la que le pedí yo que vaya pues el presidente del bloque no tiene absolutamente nada que ver con esa ley más que sea el presidente del bloque pero como es barato decir que es la caja de Máximo y la caja de la cámpora y no se quieren meter con el otra ala del gobierno porque la están tratando de melonear los sectores del poder real a ver si los pueden enganchar es fácil decir que la caja de bueno que quiere decir que es la caja te puedo hacer una pequeña sugerencia instrumental de la misma manera que vos decís el periodismo berreta yo tendría derecho a decir los dirigentes sociales berreta y no hago esa generalización entonces me parece cuanto menos injusta bueno los medios general te quedaste en los 50 como Cristina que habla de los medios hegemónicos como la tenés con Cristina loco es que si vos la bancaste todo el tiempo obce total si re estoy enamorado obce total si si es cierto te parece te conté te conté una noticia que tengo que me casé con un señor y demás te hablo de todo pero aflujen con los medios hegemónicos hay como una fijación 1950 no yo no dije hegemónicos vos dijiste hegemónicos no todos los medios vos haces una generalización si bueno dije en general bueno que se yo no se puede haber excepciones ok cierro la pregunta déjame terminar ley de envases ley fundamental mirá ese que bueno no lo puedo mostrar por la marca no pero lo buscan ¿qué querés? eso ¿de qué es eso? de plástico ¿sabes dónde termina eso? eso tiene una huella de carbono eso hace mierda la naturaleza mierda el planeta termina en el océano termina en un basural clandestino termina en las manos de un niño cartonero que lo lleva a un galpón clandestino de donde lo saca una empresa y termina en la misma empresa que lo vende pero vos me propones que te creen más bolido el plástico no no si vos producís un envase que tiene una huella de carbono más alta que otro es obvio que tenés que pagar una tasa si vos no te haces cargo de tu propio envase mientras más contaminantes vos tenés que tener un incentivo negativo decir no señor usted tiene que producir un envase más ecológico bajo de coso obvio eso no es la caja de nadie es el sentido común porque después no podés ir a Glasgow a decir ay la naturaleza la ecología si después no querés tomar ninguna medida que limite las corporaciones que son las que destruyen el planeta muy bien esa era la gran caja la cosa terrible anti empresa decirle flaco hacé los envases un poco más ecológicos estás Greta Thunberg jugate un poquito no Greta Thunberg no y con eso es lo que se financia el sistema de reciclado con inclusión social ojalá porque los que le llevan las botellitas con los que estas multinacionales hacen los envases son los cartoneros entonces ¿cuál es la caja de Grabois? que Grabois pelea porque los cartoneros tengan obra social porque tengan guarderías para sus hijos porque tengan galpones de reciclado en los que puedan trabajar mira que hijo de puta que es Juan Grabois que bueno que son los señores de Coca-Cola entonces ¿qué hacen los señores de Coca-Cola? llaman a la American Chamber la Cámara Norteamericana de Comercio y van a coimear a los diputados lo presenté y tengo pruebas de esto nadie lo dice les llevaron un pasaje a Washington y una estadía mirá por lo poquito que se venden por lo poquito que se venden a decirles vayan esta semana que tenemos una conferencia en Washington todo pago cinco días con pasaje y vuelta una cena si alguna cosita más y no vayan a votar se cayó la sesión y no vayan a votar sí Nacho para dejame terminar última ¿sabes por qué? voy a tomar agua ¿sabes por qué volteamos el viaje a Washington? porque mis amigos del Partido Demócrata que a vos te gusta la cultura nativa decían Roma era Traditorius Nom Premiat Roma no paga traidores se les cagan de risa a estos tercermundistas cometeros que se venden por un pasaje y una noche de hotel ¿qué Nacho? Juan pero así como vos denuncias a Tetás por una fake news yo te quiero decir dos cosas una estás haciendo una acusación muy grave contra diputados tenés diputados dentro de la cámara de diputados que se podrían también sentir sentir heridos vos tenés que saber para dejame terminar yo estoy diciendo que recibieron un pasaje cinco noches vos tenés que saber que todos los años AMCHAM esa cámara que vos denuncias hace esas invitaciones a legisladores que años anteriores han ido a esta misma fecha diputados del frente de todos podés hablar con diputados del frente de todos que han ido entonces lo que estás haciendo me parece que volvés a caer en una generalización no no mirá te estás equivocado te voy a explicar una cosa los diputados vos decís que los coimearon no no estoy diciendo dijiste eso claro es una coima que es eso vos dijiste que váyanse no vote esto es una coima los coimearon con un pasaje con un pasaje y cinco noches de hotel para que se vaya el día que se votó tenés como probarlo por qué por qué por qué suspendieron el viaje por qué le suspendieron si estaba bien si era ético por qué le suspendieron explícamelo te quedaste sin parar no 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 sé pero pará no sé no hice la pregunta preguntales llamá al American Chamber y preguntá por qué lo suspendieron si estaba tan bien bueno vamos a preguntar si no era inmoral si no era inmoral no no vos decís que tenés pruebas que un diputado se vendió por un pasaje vos tenés esa prueba no estoy diciendo que recibieron estoy diciendo que confirmaron el viaje estás haciendo lo mismo que hacés con Tetás Grabois estás haciendo lo mismo no estás diciendo estás diciendo Tetás dice que es mentira punto no se hizo no 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 vos si vos sos un diputado y tenés que votar una ley que la American Chamber está diciendo señor diputado usted no puede ¿fueron o no fueron? pará escuchá callate un poquito escuchá ¿fueron o no fueron? porque se suspendió el viaje no fueron ¿pero fueron o no fueron? ¿pero cómo van a ir si se suspendió el viaje? ¿me estás cargando? es contrafáctico lo que estás diciendo lo aceptaron el viaje lo aceptaron el viaje es una gilada mirá ¿cómo me vas a preguntar si fueron o no fueron si te estoy diciendo que suspendieron el viaje? ¿cómo van a ir? aceptaron el viaje dijeron sí yo te puedo decir entonces estás mintiendo ese con el que ese con el que vos hablaste dijo sí quiero viajar quiero ir a Washington quiero dormir en tu hotel señor American Chamber y los yankees le dijeron no mire señor ¿sabe qué? esto era demasiado grasa no lo podemos hacer lo suspendieron te voy a explicar una cosa la American Chamber estuvo en todos los medios de comunicación diciendo que la ley de envases era un desastre que está mal que no la voten esa misma semana cursó las invitaciones si vos sos diputado la American Chamber salió en todos los diarios diciendo que no hay que votar una ley y te invitan justo la semana que se va a votar esa ley ¿a vos te parece ético? ¿a vos te parece ético? vamos a seguir con ¿a vos Luis? ¿te parece ético? no, la verdad que no no me parece ético bueno, entonces ¿hubes aceptado esa invitación? no bueno, alguien que acepte esa invitación para mí es un corrupto pero no viajó pero porque le suspendieron la invitación pero me quedó claro en tu posición pero la aceptó te doy digamos la notarás la y no la suspendió el diputado la invitación se la suspendieron los otros eso es lo más triste hablaste de pasos que en la general en 2023 quizás votarías a un Alberto Fernández si llega a las pasos si pasa a la general y demás ahora después de la derrota electoral de la mala estrategia de estas elecciones se abren las pasos ¿vos participarías de esos pasos? ¿y a quién ves participando de esos pasos que sí lo votarías? yo votaría a quien acepte un plan quinquenal es decir cuatro años más uno del próximo a quien acepte un plan quinquenal donde se explique claramente cuántas viviendas se van a hacer en qué lugares se van a hacer esas viviendas cuántas escuelas se van a construir en qué lugar se van a construir ¿y hay un dirigente que pueda llegar a decir eso? bueno todavía no todavía no se sabe cuáles son los dirigentes que van a apuntar si no aparece ninguno me voy a presentar yo no te preocupes ¿al candidato presidente? si no aparece ninguno me voy a presentar yo pero va a aparecer no te preocupes alguno va a aparecer o alguna va a aparecer si Alberto Fernández de estos dos años que quedan hace una gestión extraordinaria seguramente lo voy a apoyar hasta ahora no lo ha podido hacer ha administrado de una manera que a mí no me gusta la cuestión está administrando la discusión con el FMI internacional de una manera que a mí no me gusta eso es lo que yo veo digamos ahora voy a apoyar este Frente Político me parece que es lo mejor que hay en el contexto político argentino nosotros como fuerza política del Frente Patria Grande que es parte del Frente de Todos posiblemente posiblemente no votemos el acuerdo con el FMI internacional bueno pusiste algunas condiciones nosotros pusimos una condición que es el salario básico universal que no va a estar bueno no sé sí Martín vamos a pelear Juan todos los fines de año tienen la particularidad de ser momentos tensos sobre todo en los últimos años por la crisis económica ¿cómo ves este fin de año en la Argentina en cuanto a la situación social? la situación social es horrible horrible hoy leí una noticia malísima que el bono que van a dar para los trabajadores de la economía popular es medio Aguinaldo el año pasado fue un entero el anterior fue un entero o sea que sea medio es chotísimo hay cuatro leyes sociales que están demoradas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores es decir que es un problema también del Frente de Todos Dicho sea de paso los que agarraban los pasajitos también eran del Frente de Todos no eran de la oposición nada más es decir yo no me chupo el dedo sé que para la guita no hay grieta hay cuatro leyes demoradas la de Pueblos Originarios que es una ley que se viene prorrogando desde hace como 10 años que son los relevamientos de las comunidades indígenas para que no haya desalojo no es que se le ocurrió a Alberto hacer un decreto ahora esa ley se prorrogó durante el macrismo la votaron todos los macristas fue una ley que viene hace muchos años ahora les pintó no votarla porque parece que hay un grupo terrorista ¿viste? qué sé yo entonces hay 1500 comunidades con riesgo de desalojo digresión ¿los mapuches son un grupo terrorista? los mapuches son un pueblo originario que está reconocido por la constitución argentina pero mi pregunta es los mapuches que no reconocen la autoridad a ver la carrera es como si yo te dijera hay un grupo de cinco personas de religión judía que dicen nosotros somos el estado judío y no reconocemos entonces vos decís ¿los judíos son terroristas? no la diferencia es que el grupo mapuche que no reconoce la autoridad hace atentados incendios bueno pero esa gente son grupos fuera de la ley no son terroristas puede ser puede ser que comentan actos delictivos pero no son los mapuches vos entendés lo grave que es y vos sos un buen tipo y sos inteligente lo grave que es decir los mapuches generalizando te acabo bueno lo aclaraste no pero para para bueno acabo de hacer la aclaración para reflexionar también vos reflexionar cuando hablás de los medios hagamos una reflexión conjunta pero es mucho más grave un grupo étnico generalizar sobre un grupo étnico que sobre un grupo cofesional ¿sabes que creo que es igual de grave porque ensañarse con un con el modo de expresión vos no sos una persona vulnerable el pueblo mapuche quien te dijo que no soy una persona vulnerable ensañarse con alguien que ejerce nuestra actividad es ensañarse con la libertad más apreciada que tiene que la libertad de expresión está bien pero periodistas yo no vi que hayan matado mucho últimamente mapuche mataron dos ya te recuerdo los periodistas que la pasaron mal que desaparecieron no 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 los últimos dos años ah vos estás contando por muertos por último tiempo mapuche ya mataron dos ya mataron dos de tanto que andaban diciendo que los mapuche son terroristas y que los mapuche son terroristas mirá hay un grupo muy pequeño de no más de 20 personas que lo utilizan constantemente para decir que hay mapuches terroristas y en los principales medios de comunicación en los principales está aburrido no pero está bien pero es que vos no te das cuenta de la gravedad de lo que está pasando no sos consciente dicen tu colega Lanata indios al ataque así indios al ataque el otro tipo que decía gauchos corren a los gauchos corren mapuches el nivel de racismo que hay hay que ser muy sorete para hablar así de un pueblo entero hay que ser hay que ser muy jodido para decir el periodismo no está a la altura de la argentina se van a levantar y le van a pegar no te veo no te veo repudiar a Ishi repudias a Ishi decir decir que tiene que ver Ishi mirá decir los mapuches son terroristas es como decir los judíos son terroristas es lo mismo cuando Mario Ishi dice la gente se va a levantar en contra del periodismo ¿repudias o no? sí pero sí repudio pero sería mucho más grave que Mario Ishi dijera la gente se va a levantar en contra de los judíos ¿o no? sí, claro sería más grave o no bueno sería igual de grave que Mario Ishi diga la gente se va a levantar en contra de los mapuches o está hablando de un grupo étnico vulnerable que fue víctima de un genocidio no se jode con esas cosas no se jode eso genera ni tampoco con la libertad de prensa no, pero no no mezcles las cosas porque el periodismo es una cuestión ideológica no hubo un genocidio contra los periodistas no, no te confundás Luis se están equivocando mucho los periodistas cuando boludean con el tema de los mapuches se están equivocando mucho hablan de terrorismo mapuche generalizan sobre unas no sobre un grupo ocupacional no sobre una cosa donde estamos discutiendo gente de clase media que se puede putear un rato y después nos vamos a nuestra casa donde tenemos agua lo están hablando están asusando una cosa muy jodida no hay que joder con esas cosas cambia el adjetivo mapuche por el adjetivo judío y lo vas a entender perfectamente los que los que tenemos sangre hebrea lo entendemos perfectamente entonces hay que cambiarlo nada más no sabía vos sos hijo de madre judía de padre judía de padre judía abuelo judío que vinieron de los pogromos de Rumania los que tenemos sangre judía lo entendemos perfectamente pero sos católico yo soy católico hablaste con el papa el número que hacemos siempre no 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 vale pero hablo con un montón de otra gente que te puedo contar la próxima porque se terminó el tiempo bueno hay algo que más que quieras decir antes que nos despedigamos que hay que votar la ley de pueblos originarios hay que votar la ley de envases no se deje coimear señor diputado no sea vende patria y lame bota hay que votar la ley de calle Cristina por favor la ley de calle está en el senado hay que votar la ley de personas en situación de calle para que no haya personas que pasen la navidad sin la ley de situación de calle y hay que votar la ley de protección de los cinturones hortícolas para que dejen los countries de avanzar sobre el lugar en donde producimos los alimentos que todos comemos gracias por venir gracias por el tiempo pequeña pausa profesor Juan Carlos de Pablo ¿cómo le va? me va mejor que a Messi con eso te digo todo lo cual imaginate después de ese saco y el balón de oro que si el título más importante de la economía para vos o el tema más importante de la economía para el día de hoy ¿cuál es profe? más que el título más general es seguimos con un gobierno que no termina de clarificar si hace carne que perdió la elección si se reorganiza etcétera etcétera entonces venimos ya casi aburrimos a la audiencia pero hay que insistir esto va de la política a la economía estaba viendo recién el graph de nuestra producción que dice el dólar se mantiene estable estamos hablando del negro o los blancos que no son el del oficial en 200 pesos digo ya naturalizamos que estamos sobre el piso lo que antes era el techo hoy ya es un piso mirá yo no puedo descartar que baje pero la probabilidad que baje es bajísima entonces y el techo es una barrera denominal viste que yo la verdad es que te dije en una barrera denominal el techo es infinito y el piso es cero pero nadie toma decisiones a la base que podría digamos así bajar ¿sos de lo que coinciden que la decisión de evitar las cuotas de los viajes en dólares era inevitable físicamente porque el central no puede responder o crees que se podía haber hecho otra cosa? no ahora te digo lo que creo que se debería hacer pero digamos el funcionario que adoptó esta medida dice tengo un solo dólar y tengo dos alternativas o se lo doy a Juan para que viaje por la razón que sea o se lo doy a Pedro para que compre un insumo importado y no separe la fábrica y tenga que arrancar a todo el mundo esa fue la decisión que tomó ahora ¿qué tendría que hacer el Banco Central? el Banco Central le tiene que decir a los emisiones de tarjeta miren muchacho ustedes quieren como es hay gente que quiere comprar en el extranjero que compre dólares y que después consiga dólares y yo padre y ustedes quieren financiar en dólares y ahora no en dólares pero no me venga a ver a mí ahora es fácil de decir ¿por qué? porque mientras vos tengas todos estos tipos de cambios etcétera nunca va a pasar el tipo que compró un pasaje afuera y después va un juez cuando tiene que pagar y dice no consigo dólares con lo cual la otra cosa que hay que hacer es que cualquier persona tiene que poder comprar un dólar blu del color que vos quieras sin tener que ir a una cueva tiene que ser absolutamente legal entonces a mí me parece lógico como en las actividades circunstancias vamos a decir no tengo dólares para financiar compras de turismo al exterior pasaje fenómeno que la gente haga directamente las transacciones en dólares punto ahora es interesante este planteo que vos hacés que el gobierno se sincere y diga no tengo dólares no la gran culfa que de paso me parece muy discriminador diciendo bueno la gente que viaja es gente rica que lo puede pagar como si la aspiración de un viaje solo es para la gente que tiene un cierto poder económico sean sinceros no hay dólares y por lo tanto consíganse el billete al precio que sea y páguenlo vos decías al comienzo no queda claro si el gobierno se hizo carne de la gravedad de la situación y de que perdió las elecciones el sábado hay una carta de Cristina diciendo yo no me opongo a la deuda externa el arreglo háganlo como dice la ley en el congreso ¿allana algo eso? mirá vamos primero al tema este del tema de las elecciones porque uno dice voy a tener razón perdimos gracias bueno bueno actuáte luego este es el tema ¿entendés? me mando una macana te pido disculpas los dos minutos me mando otra macana en el catolicismo para que vos te perdones y tenés que hacer una cosa sobre el propósito de enmienda no que a los dos minutos te mandan la misma macana y dices otra vez me confieso no a la tercera vez el cura te dice eso es lo que te va a hacer Luisito ¿entendés? claro entonces acá uno dice decime cuáles son los planteos básicos claro por parte del poder ejecutivo por el cual dicen sí aterricé perdimos vamos a ver cómo nos vamos preparando y lo mismo el poder ejecutivo eso todavía digamos no se ve en el área económica esto implica insisto que voy a decir quiero tener un ministro porciones de la política económica que se van apareciendo etcétera etcétera por lo demás ¿qué es lo que tengo? parálisis e iniciativas individuales el banco central porque nos da más remedio y feletti con congelamiento y otra pensando en esto digo yo pienso en la inflación que es lo que más me afecta y que más entiendo rápidamente porque veo que crecen los precios en este marco el ministro parcelado o algún ministro ¿está trabajando sobre la inflación? no parece le doy un primer dato tres primeras semanas de noviembre fiel le dio tres con dos tres con dos en tres semanas no lo hagas proporcionar porque siempre la última semana no aumenta tanto pero tres con dos y ya noviembre fue un mes pleno de congelamiento de mil y pico de precios ¿qué quiero decir? que las cosas no funcionan mucho anuncio los primer días pechera me hago las y fue dejame que para hacer acordate para hacer políticas antiinflacionarias tenés que tener un gobierno creíble un equipo idóneo y no se cuenta con más te falta todo dejame que te haga esta última pregunta porque vos lo advertiste y yo empecé a mirarlo con atención que es la inflación en los Estados Unidos dijiste ojo digamos ahí ¿qué pasó? ¿qué estás viendo en el devenir de esta semana? cada día cada día más anécdotas más testimonios etcétera etcétera de que el mundo está verdaderamente convulsionado que cuando vas al changuito del supermercado la tasa de inflación está por encima de lo que dicen las estrategias oficiales no digo que estén dibujando digo la micro es esa uno que dice no me entregan el producto no me entregan el insumo que faltan los containers que no sé cuántas cosas quiero decir es para tomar en serio sobre todo yo insisto con esto Luis los americanos hace 40 años que no tienen inflación con lo cual hasta que se acostumbre llega el tiempo ahora nadie se chupa el dedo ¿entendés? y por eso digo hay que mirarlo con atención te veo la próxima profe gracias hasta luego como si no hubiera internas la hay por el buque de Cabo Verde en el gobierno exactamente Luis porque esto ravivó las internas entre el ministerio de interior y el ministerio de salud por bueno por el tema de las fronteras recordemos hay 200 pasos fronterizos que no están abiertos interior dice que salud salud no se hace cargo dice que sanidad de fronteras no puede controlar los PCR y los certificados de vacunación de todos los pasajeros y obviamente permanece así ¿qué pasó hoy? bueno cuando sucedió lo del buque todos empezaron a contactar a interior a migraciones ¿qué dijeron del ministerio interior? ¿qué hablen ellos? ¿qué es la cara? ¿qué hable sanidad de fronteras? y este es el mensaje Luis mirá lo que dice ante las reiteradas consultas les informamos que sanidad de fronteras depende del ministerio de salud y no de migraciones por favor contacten al área de comunicación de dicho ministerio para verificar los trascendidos ya que nosotros no tenemos información sobre el tema gracias esta fue una aclaración que tuvo que hacer porque viven haciendo aclaraciones porque claro salud no toma la iniciativa no informa debido tiempo y se suceden estas cosas hay informaciones erróneas algunas muy ciertas como la que publicó Infobae y todo termina siempre en el ministerio interior señores soy Luis Navarricio nos vemos mañana siguen en A24